hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes mario castañeda llega al funeral de akira toriyama para darle el último adiós amigo noticias se sabe que en estos momentos mario castañeda también el uno de los de dragón bolseta uno de los que hizo el personaje entre otros se sabe que en este momento está viajando a japón amigo noticia un viaje muy largo pero dice que si llegará a la hora para darle el último adiós para estar con los familiares de akira toriyama para estar con ellos apoyándolo en este difícil momento se sabe que el amigo noticias estuvo en varias ocasiones en fallecimiento de famoso como silvia como otros también que son parte de dragón bol amigos se sabe que mario castañeda le va a tocar muchas horas de viaje pero él dice que quiere estar presente en ese funeral ya que más adelante van a salir vídeos de él si quieren ver los vídeos de mario castañeda en japón dándole último adiós a akira nada más tiene que suscribirse a este canal y darle like a este vídeo amigos akira toriyama falleció a los 68 años en japón amigos ya el día viernes se sabe noticias que se debe un hematoma subdural agudo se sabe que amigos no hay un hematoma normal como uno le llega a salir en el cuerpo él no amigos es un hematoma subdural algo más fuerte que eso amigos se sabe que también dejaron un mensaje en japón que decían gracias al apoyo de tantas personas alrededor del mundo ha podido continuar su actividad de creativas desde hace más de 45 años esperamos que el mundo entienda que akira toriyama nos ha dejado el día de hoy le agradecemos su amabilidad durante su vida el funeral amigo noticia como repito ya se va a dar en estos momentos para que puedan asistir llevarles ofrendas y otras cosas para ver noticias esta es la información que les tenemos por el momento más adelante les tenemos forma informando se entera te convicto nosotros vemos hasta en el próximo vídeo